Todo ha cambiado, desde el día que entraste en mi vida Más cuando te fuiste, que quise abandonar la partida Dete presente, si un futuro que es duro y jode por norma La vida no es más que una historia de mierda, demasiado corta A veces pienso y quisiera no haber nacido nunca Las penas me hundieron en un mar que se desborda y he tragado ya Demasiada agua salada, no soy nada para el mundo, el mundo para mí no es nada No pensé en quitarme la vida, pero no hubo coraje Antes era un chaval cobarde, aunque sin huevos pa' cortarse Me averguenzo de mis pensamientos de personas débiles Y me desfrágiles, se rompen al entrar en contacto con miles de momentos duros Momentos que estás en apuros y horas con Likey Likey